¿Qué es la Cuestión de Carnaval? Que ellos tendrán en un lugar VIP para que puedan tener la dicha de disfrutar nuestra fiesta magna. Digo, quienes creen en este tipo de ideas, pero sí, Carnaval ha existido, pues ahora sí que siglos atrás y yo lo veo como una manera importante de reconocernos como humanos, como imperfectos, que fallamos y eso nos lleva a la humildad para poder reconocernos, arrepentirnos y volver a empezar y hacer una fiesta. Esas relaciones siempre más enriquecedoras en donde crezcan. Yo siempre digo, por ejemplo, en un matrimonio que es una relación que exige al ser humano mucho más que la relación de padre-hijo, porque a los hijos los amas siempre hagan lo que hagan. Bueno, es un amor incondicional. En cambio, el amor de pareja, ese sí hay que construirlo día a día, hay que poner ladrillos, cuesta y en la medida en que hay crisis, den bendiciones, porque eso nos da la oportunidad de crecer como pareja, de comprometrarnos más. Y esto del Carnaval, pues es precisamente, es darnos cuenta de esa parte que es importante para un crecimiento.